sí sí pues nada chicos ya saben que les había prometido que iba a traer más partidas de pues básicamente este gran servidor que se unió a esta comunidad de pocket el servidor de mayneplex y penado vamos a ver qué tal nos va vamos a jugar el día de hoy es que igual es que once de dimos a ver nos entra en este lugar de team son así así nos meten y por nada ya te vio ok ok ya estamos ya estamos por acá vamos a ver qué tal nos va y pues nada también quería comentarles de que la siguiente partida va a estar en el canal de saque así que pues en la descripción tendrán el link del canal para que vayan a verlo suculenta a ver aquí son los kits que creo que están muy caros a ver esto es gratis las dos estafadores pero sí 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 a ver esto ya va a empezar esto ya va a empezar a ver si es tan suculento este cérebro como dicen 30 segundetes vamos a ir a saco paco vamos vamos esto va a empezar en 20 cuál es la técnica del día de hoy es mucho tiempo eh madame mía sí 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 son los puntos que puedes hacer vamos 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 voy a tapar esto va a empezar esto va a empezar sí 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 se ranchen servidores con box está perfecto ¿Dónde está el chavado? De arriba. ¿Vamos a construir o qué? Sí, sí, sí. ¿Dónde está? Creo que nos metieron en equipos diferentes. ¿Nos metieron en el diferente equipo? Sí, sí, sí. Somos enemigos. Vaya, vaya. Me asusté. Yo voy construyendo hacia el centro ya. Sí, sí, yo también voy. Yo iba para una isla, pero bueno. Vamos a ir para el centro. Aquí mi compañero se ve que está muy... Sí, sí, sí. El mío va a su rollo. Sí, sí, sí. Creo que sí. Oye, dan muy pocos bloques. Dan muy pocos bloques. Sí, sí. Vamos a quitar todos estos bloques. Y como les digo, chicos. Pues ya saben que el episodio que sigue de este. O sea, la siguiente partida. Que posiblemente grabemos otro minijuego. Pues va a estar en el canal de Sacker. Para que vayan y vean la partida. Y pues básicamente se suscriban. Que la verdad es un canal muy bueno. Que sube esa tierra. Pues... Sobre todo lo que va a ver en mi canal. Como siempre ha sido desde que me enseñe en YouTube. Y alguna otra partidita de Violet 4. Que es un juego nuevo que han sacado. De verdad muy bueno. Vamos, vamos. Aquí tengo a mi pollo que me sigue a todas partes. Ahí vamos. Sí. Le han matado a mi compañero. Lo han matado. O sea que... Tú eres un chico contra ti y tu amigo, ¿no? Sí, 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 sí. A ver. Aquí estoy. Aquí estoy. Viene para mí. Viene para mí. Aquí está. Para los Juanis. Aquí está. Mate uno. Mate uno. Mate uno. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Madre mía. Androidside is on fire. Madre mía. Androids. A ver. No, 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 no. Madre mía. Androids. Eh. Espada de diamante. LOL. La chitada, ¿no? La chitada. La chitada. Sí, sí, sí. A ver. Vamos, a ver. Ahí está. Eh. Pico de diamante. Madre mía. Me acabo de cargar a uno. Y mante. Sí, sí, sí. Si nos vemos, nos matamos o hacemos la del... Sí, ehm. La del... No te he visto. Ahí tengo dos espadas de diamante. Tengo dos espadas de diamante. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Tengo un pollo. Tengo un pollo que me sigue. Sí, sí, sí. Es tú. Es tú como tu mascota. Sí, papá. Y sin padre. Ojo, el perro. Ojo. Madre mía. Oh, aquí está mi compañero. Mi compañero se quedó como ahí como todo... Todo, eh... Buggeado ahí. Al inicio. Lo mataste, lo mataste. Lo mataste, lo mataste. Yo me lo he cargado. En serio. Llevo una ranca de dos, eh. Sí, 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 sí. Y apenas voy para el centro. Madre mía. Y... Y qué pasa con esos... Con esos zombies que están ahí en el centro. Eh... Quiero que atacan, eh. Si atacan. Quiero que atacan. Ok, ok. Espada en mano. Hermano. Y vámonos para adentro. A ver, viene... Viene el zombie. Ok. Lo matamos, lo matamos. Creo que dan piezas... Dropean piezas así y así. WTF, WTF. Waaaaaaah. Eh, están súper... Tienen... Tienen el manzal en ocho, ¿o qué? O sea, le pegué como diez espadasos y... No les pasa nada. ¿En dónde estás? Puede ser por el lab, ¿no? Sí, sí, sí. También puede ser un... Un gran factor. A ver, acabo... He matado a mi pollo como tres veces. Y se vuelve a... Vuelve a reír. A ver. Estás en el centro, ¿no? Sí, sí, sí. Estoy en el centro. Voy a por ti. Esta es tu muerte. No, no. Por si acaso. A ver, a ver, a ver. Se me hace como... Eh... Llevo tanto tiempo sin jugar que... Sí, amigo. O sea, yo... Yo era muy fan de jugar en... Skyward. Pero básicamente porque... Ahí... Ahí está. Ahí está mi compañero. A ver si no nos banean porque estoy dejando que maten. A ver. Esto es muy guarro, eh. Es una vendida. A ver, a ver. Es que... Es que estos... O sea, ¿no se mueren o qué? ¿Eh? Estos no se mueren. Son inmortales. Eh... Creo que están protegiendo el centro. Sí, son mis guardián. Dice... Tendrá bien y está seguro. Sí, sí, sí. A ver, a ver. Eh... Lo importante sería que no nos mataran y llegar nosotros al final para poder lucharnos. Sí, 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 sí. A ver. Seguramente le gane. Tiene una apada de diamante, ¿no? Sí, sí, sí. Tú también, ¿no? No, tengo un H, eh. Oh... Ok, ok. Ahí hay los... A ver, a ver. Es que no se pueden morir, ¿no? What the fuck? No, no, no. Mirad que solo están protegiendo el centro. Por eso no mueren. Oh... Ok, ok. Vamos a agarrar este cofre. Perfecto, perfecto. Hay dos jugadores. Sí, sí, sí. O sea, están escondiditos. Tienen miedito. Miedito, papá. Miedito, papá. Madre mía. Oh, oh. Acabo de agarrar una TNT. No sé para qué sirve. Creo que... Me colocan en el suelo. A ver, a lo mejor tú no caigan directamente. Ok, voy a cargarme esto. Si es el caso de que explotan. Fuck. Corre. Eh, no puedo sprintar. No puedo sprintar. No puedo sprintar. What the fuck? Está todo el centro de miedo, eh. Sí, sí, sí. A ver. No podía sprintar y... Ha sido... Ey, sigue cayendo TNT. Voy a ir por más. Me la juego. Veo un tío aquí, eh. Sí. Ok, vamos a eliminar. Es que si está haciendo puente le podemos tirar la TNT y... Eh, viene, 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 viene. Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato. Madre mía, Willy. Eh, no se muere. ¿Ese es mi tío? Yo tengo el otro. Ah, ese es mi tío. Creo que ese es mi tío. ¿Es mi tío? ¿What? ¿No lo puedo matar? Sí. Voy por más TNT, chaval. Me la juego. No. A ver. Saque. Estás... Estás... Estás arrasando, o sea. Sí, sí, sí. O sea. Fuck. Corre. Fuck. Sí, sí, sí. O sea. Le puse TNT. Es... Es como mi tío. O sea, no lo puedo atacar. Mátalo. Sí, mátalo, mátalo, mátalo. Ahí está. Perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto. Ok, ok. Voy a agarrar... Agarra la TNT, agarra la TNT, agarra la TNT. Somos los más guarros del mundo, ¿no? Me han contado de eso, ¿no? En realidad, eh, somos... La mafia. Vale. Creo que... Que no queda nadie más. Puede ser. Puede ser, Willy. Puede ser, Willy. A ver, Ian. Eh, vamos... Vamos igual de armadura o ya es mucha ventaja. ¿Cuántos... ¿Cuántos te faltan de protección? Eh... Dos. Me faltan... Tres. Tres y medio. Vale. Me quito algo. Eh... No sé cómo se... Con las... Con las... Con las... Con las botas, quítate. Quítate las botas. Ya, eh. Vale, pues. ¿Cuántos te faltan? Tres. Sí, tres. Tres y medio. Tres y medio. Es ventaja, pero yo tengo la ventaja de que tengo espada de diamante. Eh... Yo creo que eso lo compensa. Ok, ok. ¡Madre mía, Willy! ¡Guau! ¡Wildy, Willy! ¡Roberto! ¡Guauun! ¡Guauuun! No... ¿¡Guauun! ¡¿Es su肩nuello o qué? Y bueno, si estás en busca de juegos baratos Ya sabes que G2A estará en la descripción Solamente lo que tienes que hacer es acceder al link Que está en la descripción Una vez que accedas, busca tu juego preferido Aplica el código FAS y ahorra muchísimo dinero